Y la banda soltero esta noche, manos arriba La boca que viene a festejar a los bomberos esta noche ¡Ánimo! A la semana de la noche, estén con todos y quedan con ustedes en este público programa Estamos muy agradecidos con la gente de Tachonquilla y Carlos Moga Por la invitación, estamos haciendo la música, estamos haciendo el espectáculo Producción, la organización de los 2023-2024 Y queremos darle la bienvenida a todos y a todos ustedes en 50 presentes hoy en este bonito programa ¡Bienvenidos hoy! Bueno, señoras y señores, estamos nada más y nada menos felices y contentos de estar haciendo la música en este estilo programa Ya teniendo las cámaras, se rompe el TV y cantar en este bonito programa especial ¡Sí, señoras y señores! Tenemos las caras, nada más y nada menos En el estilo mayor en este bonito programa especial y lo queremos hacer sabroso Con una bonita melodía que tenemos preparada aquí en la camina de Pato En este bonito programa especial, donde queremos dar un saludo especial ¡Y guest Rubio, aquí estás odiado con sus italianos! Los amigos, señores, entonces no que no me gust сопo ¡Vamos a hacer lo bonito, Bruna Cumbia! ¡Bienvenidos hoy! Compr bugo! Vamos a bailar ¡Viva Núñez Santo Domingo! ¡Sí, señor! ¿Cómo dice? ¡Nos al once para discredirlo, Julio! ¡Y no se lo vaya, sí! ¡Una comitiva! ¡Dice! ¿Cómo dice? ¡Aterrizamos una vez más! ¡Aquí salvo la noche! ¡Celebran el día del bombero! ¡Viva Núñez Santo! ¡No se lo vaya, sí! 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 ¡Dice! ¡No se lo vaya, sí! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!